Con el fin de incentivar al deporte, se crearon en el país espacios de recreación y cultura para niños, niñas y adolescentes. Sí, son centros de felicidad diseñados para disfrutar de conocimientos, diversión y deportes. Sin embargo, actualmente algunos de estos centros aún no han sido entregados por fallas en su construcción. Básicamente se fundamenta en temas pandemia, en temas de paro, pero sobre todo un tema que nos genera mucha preocupación en las diferentes obras y es una debilidad en el tema de los estudios y diseños. De los siete centros, tres ya están disponibles para la comunidad y cuatro en construcción, pero dos de ellos preocupan bastante ya que su obra no avanza. Son los centros de felicidad de Suba y Chapinero, que además cuentan con algunas adiciones de dinero. Se han invertido recursos de valorización cercanos a los 77 mil millones de pesos, una obra que inicialmente estaba proyectada para finalizarse en el mes de septiembre de 2021. Centros de felicidad que beneficiarían a más de mil personas y que hoy el ente de control ponen en la lupa porque algunos en su fase de construcción lucen de esta forma. Vamos a estar en una mesa de seguimiento que queda completamente abierta también a la ciudadanía por si quieren participar o reportar algún tema relacionado con la obra que nos permita poder hacerle seguimiento a la ejecución de estos recursos. Escenarios vitales que se espera estén disponibles para los ciudadanos entre los meses de julio y octubre del 2022.